Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, Cantadnos algunos de los himnos de Sion. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra será olvidada. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían, Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia destruida, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tomará y estrellará tus niños contra las piedras. Comentario de Matthew Henry Salmos. Capítulo 137. Versos 1 al 4. Sus enemigos habían llevado cautivo judios de su propia tierra. Para completar sus males, insultaron por encima de ellos, que requerían de ellos la alegría y una canción. Esto fue muy bárbara. También profanar, por ninguna canción servirían, pero los cánticos de Sion. Los burladores no deben ser compilados con. Ellos no dicen, ¿cómo vamos a cantar cuando estamos tanto en el dolor? Pero es el canto del Señor, por lo tanto, no nos atrevemos a cantar entre los idólatras. Versos 5 al 9. Lo que nos gusta, nos gusta pensar. Los que se regocijan en Dios por su bienhacer de Jerusalén su alegría. Ellos perseveraban, resolvieron mantener este afecto. Cuando el sufrimiento, debemos recordar con tristeza, según Dios, nuestras misericordias decomisados y nuestros pecados con que los hemos perdido. Si ventajas temporales nunca hacen una profesión, la peor calamidad le ha acontecido. Lejos de nosotros, para vengar a nosotros mismos. Vamos a dejar en manos de aquel que ha dicho, mía es la venganza. Los que son alegra de la calamidad, especialmente a las calamidades de Jerusalén, no quedará sin castigo. No podemos orar por el éxito prometido a la iglesia de Dios sin mirar a, aunque no nos pronunciamos una oración por la ruina de sus enemigos. Pero vamos a llamar a la mente para cuya gracia, y terminó la salvación, sólo es que tenemos alguna esperanza de ser traído a casa, a la Jerusalén celestial. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte, que el Señor Jesucristo bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert, y somos los ministros de Jesús Responde las Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayúdenos a apoyarlo. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga.